Música Y que ya los valientes hacemos nuestro canto con vida y nación Y de pronto a la paz nos tendremos nuestro invito glorioso Jesús Salva el pueblo que temido y fuerte, a la guerra morir se lanzó Cuando el médico reto de muerte, sus cadenas de esclavo rompió En los sueños de mi se merece, si ese esclavo al coerce y se dice En su pecho la llama me ofrece, que tiempo el heroísmo vivir Más estrella la indomina y brava, siempre activa la frente alzará Jesús duele mil veces estraba, con las danzas felices habrá Buenos días, canto yo El sol dice hola, la luna dice adiós Buenos días, buenos días profe Carmen Buenos días profe Raisa Buenos días familia Muy buenos días, hoy tenemos muchas actividades fáciles, divertidas para aprender juntos Y como ya ustedes se saben la rutina y siempre están ahí temprano para iniciar con nosotros Estas actividades de enseñanza y aprendizaje No se diga más, vamos a empezar El momento llegó de ponerse a estudiar, de aprender las cosas que me harán sentir mejor Le voy a estudiar, le voy a contar, que con mi profe en clase yo me voy a superar La hora llegó, ya voy a estudiar, y con mis amiguitos aprender es magistral La hora llegó, ya voy a estudiar, vamos date prisa que la clase va a empezar Aprendo la A, aprendo la B, aprendo muchas cosas y que chulo es aprender Y voy a crecer y veré la mejor, porque vuelven a clase, jugaremos a aprender La hora llegó, ya voy a estudiar, preparan las cositas que la clase va a empezar La hora llegó, ya voy a estudiar, vamos date prisa que la clase va a empezar Vamos niños, niñas, arriba, arriba, a la clase que ya es hora El momento llegó de ponerse a estudiar, de aprender las cosas que me harán sentir mejor La hora llegó, ya voy a estudiar, y voy a cantar, y con mi profe en clase yo me voy a superar La hora llegó, ya voy a estudiar, y con mis amiguitos aprender es magistral La hora llegó, ya voy a estudiar, vamos date prisa que la clase va a empezar Aprendo la A, aprendo la B, aprendo muchas cosas y que chulo es aprender Y voy a crecer y veré la mejor, porque vuelven a clase, jugaremos a aprender Ya llegó la hora de aprender, ya tengo mi mascota, ya tengo mi latisito Y la lonchera que nos falte, llena de huesitos Niños y niñas, en el día de hoy iniciamos con un regalo de cumpleaños Además, cantaremos una canción que ya ustedes conocen y jugaremos al adivina adivinador. Así que por favor, manténganse sentados en sus sillas porque vamos a iniciar este proceso de enseñanza-aprendizaje. Queridas familias, iniciaremos trabajando con el cuadernillo número 2, la actividad número 9, un regalo de cumpleaños que se encuentra en las páginas 33 y 34 de tu cuadernillo número 2, ese que tú tienes en casa. También realizaremos la actividad número 1, el regalo mejor, que se encuentra en las páginas 28 y 29 de tu cuadernillo número 2. Lejitos, lejitos, lejitos del COVID, el coronavirus no lo dejemos entrar. Lejitos, lejitos, lejitos del COVID, el coronavirus a mi casa no entrará. Él vino de lejos y quiere quedarse, no lo dejaremos, debe de marcharse. Manténernos sanos, es mucho mejor, lavando mis manitas siempre con agua y jabón. Si te dicen hola, debes de esperar, pegando los codos a tu amigo saludar. Y si acaso sales, debes de saber, que siempre mascarilla te debes de poner. Lejitos, lejitos, lejitos del COVID, el coronavirus no lo dejamos entrar. Lejitos, lejitos, lejitos del COVID, el coronavirus a mi casa no entrará. Lejitos, lejitos, lejitos del COVID, el coronavirus a mi casa no entrará. A lavarse las manos, niños, ¡vamos! Antes de merendar, siempre a lavar las manitas. No intercambies las mascarillas, las mascarillas son de uso único para ti. Lejitos, lejitos, lejitos del COVID, el coronavirus no lo dejamos entrar. Lejitos, lejitos, lejitos del COVID, el coronavirus a mi casa no entrará. Si te dicen hola, debes de esperar, pegando los codos a tu amigo saludar. Y si acaso sales, debes de saber, que siempre mascarilla te debes de poner. Si nos protegemos, el virus se va, y otra vez juntitos vamos a jugar. Quédate en casita, no le abras la puerta, que se vaya lejos y que jamás vuelva. Lejitos, lejitos, lejitos del COVID, el coronavirus no lo dejamos entrar. Lejitos, lejitos, lejitos del COVID, el coronavirus a mi casa no entrará. Y recuerden, estar en casa no significa estar encerrado, significa estar a salvo. Recuerden, niños y niñas, que viven de lavarse las manitos a cada instante. Niños y niñas, pónganse cómodos, presten mucha atención a todas las actividades que vamos a hacer en el día de hoy. Vamos a organizar todo lo que debemos llevar a la casa de Nico. El bizcocho, los globos y las fundas sorpresas. Para esto necesitamos los siguientes recursos. El cuaderno o una hoja en blanco, lápiz de carbón y lápiz de colores. No se diga más, ve y búscalo porque aquí te espero. Mi consejo del día de su directora Elvira. El respeto es un valor que significa que tenemos consideración con los demás. Así como nos gusta que nos traten a nosotros. Por ejemplo, hoy quiero invitarles a que respeten a los mayores. Nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros vecinos son personas que nos quieren y nos cuidan mucho, mucho. Una forma de respetarlos es tratarlos bien, darle las gracias, pedir permiso para conversar con ellos. Y recuerden, siempre, siempre, un niño que muestra respeto a los mayores es un niño que todos aman. ¡Hasta la próxima! Niños y niñas, ¿ustedes recuerdan la actividad que estuvimos realizando anteriormente? Donde inauguramos una tarjeta de invitación de cumpleaños y también unas fundas de dulces y juguetes. Y contamos algunos globos. ¿Recuerdan? Observen el escritorio. ¿Ya lo observaron? ¿Saben para qué estamos haciendo todo esto? Todo esto que estamos preparando es para la fiesta de cumpleaños sorpresa de Nico. Sí, pero Nico con K. Así es. Entonces, profe Carmen, yo te vi que tú estabas elaborando una lista de verificación porque debemos enviarle eso a la casa de Nico y no se nos puede quedar absolutamente nada. Aquí tengo mi lista de verificación. Voy a volver a leer. Esta es la lista, profe. Pero hay que contar para ver si todo lo que está en la lista lo tenemos aquí. ¿Y cuál es el primer elemento que tú tienes en la lista? Oh, el primer elemento que tengo en la lista. Lista de verificación. El primer elemento, bizcocho. El bizcocho. ¿Y cuánto bizcocho? Es que decía, porque no... Ahora te voy a decir. El primer elemento es bizcocho y tengo un bizcocho. Un bizcocho. Entonces, vamos a observar en el escritorio... Ay, ya lo vi. ¿Cuánto bizcocho tenemos aquí? Uno. Muy bien. ¿A quién está? Ay, espera. Lo voy a poner allí. ¿Lo pone allí, profe Carmen? ¿A dónde quieres que lo ponga? ¿Aquí? Ahí, sí. Ese bizcocho está muy pesado. Profe, pero si tenemos un bizcocho y yo tengo mi lista de verificación, entonces yo voy a ir marcando con un cotejo cada cosa que tenemos. Excelente. Así no se nos queda nada. Un bizcocho y en mi lista muestra un bizcocho. Pues voy a hacer el cotejo. Entonces, en tu lista, ¿cuál es el segundo elemento que tienes? En mi lista, el segundo elemento que tengo es... Cinco fundas de dulces. Cinco fundas de dulces. Cinco. Entonces, vamos a contar cuántas fundas hay aquí. Iniciamos. ¿Me ayudan? Bueno, vamos. Uno. Voy a mover esto para que puedas colocarla. Dos. Tres. Cuatro. Y cinco. Vamos otra vez, profe. Vamos a verificar bien que tenemos las cinco fundas. Sí. Ahí, sí. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Y cinco. En mi lista dice fundas de dulces, ¿verdad? Y dice cinco. Vamos a ver. Cinco fundas de dulces. Entonces, la profe dijo que eran cinco. Voy entonces a marcarla. Esta. Tachándola con un cotero. Esta la vamos a mover porque está completa. Entonces, ¿cuál es el último elemento que nos falta? Vamos a ver. Tenemos el bizcocho. En mi lista dice que ya está marcado. Tenemos cinco fundas de dulces y está marcado en mi lista. Y aquí están las cinco fundas de dulces. Entonces, la lista dice que tenemos seis globos. Seis globos. Aquí yo tengo los globos y quiero que me ayuden a contar a ver si están completos. Empezamos. Uno. Profesor Carmen, ¿puedes mover un poquito la hoja, por favor? Gracias. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Y seis. Vamos a contar nuevamente. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Y seis. Excelente. Están completos. Vamos a ver en la lista. La profe dijo seis globos y en mi lista dice seis globos. Pues lo voy a marcar. Entonces, ahora sí podemos decir que tenemos todos los elementos que necesitamos para esa fiesta sorpresa de Nico. ¿Segura que no nos falta nada? Segura porque ya lo marqué y lo verificamos y además también junto con los niños y las niñas logramos contarlo. Entonces, si ya está listo, pues vamos a enviárselo a Nico. Sí, vamos a enviárselo y recordarle a los niños y a las niñas que por favor, por favor, realicen un dibujo con todo esto que se necesita para crear un cumpleaños. Lo colorean, le toman una foto, se lo muestran a la maestra del grado. ¿Sí? Pero, Carmen, yo observando bien, ¿sí nos falta un elemento? ¿Cuál elemento nos falta? La tarjeta. Ah, sí, la tarjeta que creamos para Nico. Entonces, ahora sí, sí, estamos completos y lo voy a escribir para ponerle el cotejo. Sí. La tarjeta. Se nos estaba quedando la tarjeta. Uno de los elementos más importantes porque sin la tarjeta nadie va a ir a comprar. ¿Cuántas tarjetas son, profe? Aquí tenemos dos tarjetas. Dos tarjetas. Entonces, voy a escribir tarjetas. Muy bien. Y voy a colocarle aquí el número dos. Dos tarjetas. Y le voy a hacer el cotejo como verificación de que sí está en la lista y que todo ya está listo. Ahora, no se diga más. Vamos a enviárselo a Nico. Se va a poner muy contento. Ay, qué emoción. Quiero ver su cara de emoción. Entonces, ayúdanos. Ayúdame. Yo voy a tomar el pastel. Este bizcocho está un poco pesado. Déjame ver. Cumpleaños para Nico. Cumpleaños para Nico. Cumpleaños. Cubibleaños. Ya me dio hambre. Vamos a merendar. Y vamos a cantar. Ya pasaron varias horitas desde que a mi mamita me dio de desayunar Por eso es que a mi barriguita voy sintiendo cosquillita Y es hora de merendar Así que lavo mis manitas y tomo mi merendita Porque ya me va a ayudar a crecer más fuerte Y a ser más sabio, a ser más rápido que un rayo A mi me encanta merendar Guineíto, galletitas, un bolito de jugandules Pero a mi, a Firulay lo que más me gusta es un huesito Por eso es que a mi barriguita voy sintiendo cosquillita Y es hora de merendar Así que lavo mis manitas y tomo mi merendita Porque ya me va a ayudar a crecer más fuerte Y a ser más sabio, a ser más rápido que un rayo A mi me encanta merendar A mi me encanta merendar Y como un rico huesito Y le podemos echar cachuz Y todos a merendar Qué rico Y lávense las manitas antes de ir a merendar Acuérdense Tomemos una pausa Y ya volvemos con esta gran aventura Ya regresamos ¡Familia! Niños y niñas Nos tomamos un pequeño descanso Pero ya estamos de vuelta Querido diario Soy Juan Carlos Bohoque Periodista estrella de 31 Minutos Y quería contarte algunas cosas Vivo tranquilo y solo En un pequeño departamento Desde que empezó la cuarentena He salido muy pocas veces a la calle Con entusiasmo Me largué a hacer cosas que había postergado Derecho Como tecer mi nuevo chaleco Armar un puzzle regalo de mi primera novia O ver crecer un cactus ¡Ay! Pero al apagarse el día Una profunda inquietud inunda mi ser Recuerdo que estamos en medio de una pandemia Y siento miedo Miedo de que le pase algo a mi mamá Que está en la edad conejo de mayor riesgo O de enfermarme yo Y no saber a quién acudir Miedo de que el canal quiebre Y pierda el trabajo que amo Miedo a hacerme adicto a las redes sociales Y que mi cerebro deje de funcionar Miedo a aburrirme como ostra Y a ponerme gordo Miedo a un futuro incierto Que quizás no sepamos nunca que... Hola, bodoque Churretis Interrumpiste una profunda conversación conmigo mismo Me llamo Corchetis Y quería hablar con alguien Ya lo estás haciendo ¿Qué se te ofrece? Quería contarte Que pese a mi imagen segura y equilibrada En esta cuarentena me han surgido una serie de preocupaciones No eres la única Tengo miedo de no estar a la altura del esfuerzo que hace mi mamá De sacarme malas notas Y de perder el año Y el futuro Y mi vida ¿Crees que volveremos a la escuela algún día? Algún día sí Pero no sé cuándo ¿Y qué hacemos? Vivir el día, supongo ¿A qué te refieres? Valorar y disfrutar Esas pequeñas cosas que nos rodean Y que con el ritmo vertiginoso de la vida pasamos por alto Es cierto He pasado más tiempo que nunca con mi mamá También con mi gato portazo Y sin duda Es agradable levantarse y acostarse un poco más tarde Y andar en buzo Y hacer postres Nunca está de más mirar la mitad llena del vaso Aunque esté medio vacío ¿Qué quieres decir con eso? Que delante mío tengo un vaso medio lleno Y lo estoy mirando Hasta la vista, bodoque Hablar con Corchetis me hizo muy bien Muchas veces sentimos miedo Y creemos que nada tiene solución Pero basta con que compartamos esas emociones y angustias Con alguien cercano Para que desaparezcan Y miremos el futuro con optimismo Despierta, ya llegó la mañana Salgamos a encontrar el sol Por un caminito de... Hola Niñas y niños ¿Cómo están? ¿Están bien? Sí, yo sé que sí Qué bueno que están todos bien en sus casas Hola, Po ¿Cómo estás? Bien Un poco cansado ¿Por qué estás cansado? Porque mami estaba limpiando la casa hoy Hecho mucha agua por todas partes Y yo tenía que ayudar a colaborar en la casa Te voy a decir algo Te voy a confesar algo de mi casa Dime Mi mamá Cuando se limpia la casa Ella después que termina Se para en la puerta ¿Y qué hace? A admirar el trabajo que hizo ¡Qué linda! Y yo la relajo A mí, mi mamá hace lo mismo Se para en la puerta Y se pone a mirarme a mí haciendo el trabajo Ay sí, pero es bueno colaborar con los padres en la casa Sí, a mí me gusta Yo colaboro mucho Sí Yo arreglo mi cama ¿Sabes qué eso significa? Tú no arreglas tu cama Yo arreglo mi cama No digas que no Tú no arreglas tu cama Yo la arreglo Ni pone los zapatos donde van Pero ¿por qué tú estás diciendo eso? Para bromear contigo No, porque después los amiguitos se lo creen Sí, no El piña es muy educado y muy organizado Sí, sí, mi cuarto Yo lo tengo que tener siempre arreglado Porque si no mis padres me llaman la atención Si, si ellos no le llamaran la atención Y nos dejaran todo revuelto Si, no, pero es bueno Es bueno ayudar Siempre si le dicen Para que uno haga tareas a diario Tú sabes que me gusta a mí hacer en mi casa Y ayudar mucho Cuando hacen las compras Cargar las bolitas Sacar todos los alimentos Pero para ver lo que te trajeron Exacto Porque te conozco Sí, pero a mí me gusta ayudar Sí, es bueno colaborar en la casa con los padres Así amiguitos que tienen que tener pendiente Simple Darle una mano amiga a sus padres Eso hace muy bien Y nos enseña a nosotros Tener responsabilidad Lo dijiste dividido en sílabas Sí, lo dije así Responsabilidad Para que los amiguitos aprendan Sí, pero a mí me gusta ayudar a todos A la vecina también Yo la ayudé el otro día La vecina mía Yo tengo una vecina que tiene como 80 años Una señora mayor Se llama Doña Mamita Y Doña Mamita Estaba de compras Entonces venía con muchas fundas Y yo le dije ¡Doña Mamita! Venga, le voy a ayudar Y ella ¡Ay, gracias, mi hijo! ¡Gracias! Y yo la ayudé y se puso muy contenta Y después me regaló una fruta Pero yo no lo hice por eso Yo lo hice porque ella me cae bien Y porque hay que ayudar a los más viejos Muy bien por ti Muy, muy, pero muy bien Pon, de verdad ¡Ay, gracias! Pensé que me ibas a venir a hablar de tus vecinitas No, no Es de Doña Mamita que también es mi vecina Sí, Doña Mamita, sí Es muy importante siempre ayudar a todo el mundo Todo con el que se pueda colaborar Así que ya saben, niños Para bien Tienen que hacerlo Sí A colaborar en la casa A colaborar en la comunidad Y ayudar Siempre es bueno ayudar El que da, recibe Así mismo ¿Sabes una cosa? A mí se me olvidó botar la basura de la casa Ah, tienes que hacerlo Mami me dijo Bájame esas dos funditas ahí de basura Tengo que ir a hacerlo Sí Me voy a ir ahora Pues ve, voy contigo Te voy a ayudar Sí, gracias Tú coge una y yo coge otra Está bien ¡Va, bye, amiguitos! ¡Adiós! ¡Hasta la próxima! ¡Chao, pues! ¡Adiós! Vamos ¿Y eso de chao, pues? Chao, no sé Me gustó Chao, pues Los venezolanos dicen chao Ah, verdad El amiguito venezolano Sí, y los italianos dicen chao Que es hola Ok, ok Viste, soy internacional ¡Ay! Profe Carme Se nos olvidó algo para enviarle al cumpleaños de Nico ¿Qué? Se nos olvidó algo para enviarle al cumpleaños de Nico ¿Qué era? Yo no me acuerdo Hicimos una lista y todo estaba en la lista y contamos Sí, pero faltó algo muy importante ¿Qué faltó? El regalo mejor ¿Cómo que regalo mejor? ¿Cómo así? Yo no entiendo El regalo mejor ¿Y qué es el regalo mejor? Tú te lo sabes Profe Carme Los niños se lo saben Porque eso en los cumpleaños Nunca, nunca falta El regalo mejor Niños y niñas Ustedes saben que es el regalo mejor Y que nunca falta Ustedes saben que es eso Yo lo tengo aquí Te darás cuenta Y los niños también Que es una canción que siempre está en los cumpleaños Una canción que siempre está en los cumpleaños Su título original de seguro es que ellos se lo conocen con otro nombre igual que tú Vamos a ver qué es El título original de esta canción es el regalo mejor El regalo mejor Y dice así Escucha bien Escuchen bien Presten mucha atención Celebro tu cumpleaños Tan pronto vi Hasta tomarse el sol Y en este día glorioso Pido tu dicha al Señor Porque lo he considerado Como el regalo mejor Toma un abrazo Que yo te doy Con mucha sinceridad Toma mi abrazo Tu amiga soy Y mucha felicidad Esta canción La conocen por lo general Por lo general Como cumpleaños feliz Pero su título original Es el regalo mejor Profe Raisa Cuando dijiste regalo mejor Yo dije ¿Y qué canción es esa? Y comencé a cuestionarle a los niños Para ver si ellos sabían Que era el regalo mejor Pero ya veo Que es que no conocemos No conocíamos el título original La conocíamos por cumpleaños feliz Pero desde hoy Niñas y niños Muy atentos Esta canción se llama El regalo mejor Sí Y mientras estaba cantando la canción Pude observar Que hay algunas palabras Que inician Con el mismo sonido Sí Encontraste palabras Que inician con el mismo sonido Sí ¿Qué te parece Si yo la voy identificando Mientras tú la vas escribiendo? Entonces Vamos a ver Aquí Mejor Mejor Vamos a escribir Niños y niñas Por favor Ayúdenme a escribir Esta palabra Muy atentos Deme en apoyo Mejor Mejor Entonces Estoy escribiendo Las palabras Mejor 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 La palabra mejor Su sonido inicial Observen bien Como coloco mis labios Mmm Mmm Mejor Voy a identificar Otra palabra Que inicia Con el mismo sonido Mmm Mucha Ya saben Que voy a escribir La palabra Mucha Vamos a ver Se inicia Se inicia Con el mismo sonido Observen muy bien La escritura De la palabra Mucha Entonces Aquí tenemos La palabra Mucha Su sonido inicial Observen mis labios Y vamos a emitir El mismo sonido Mmm 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 Mucha Mmm Mejor Mejor Mmm Muy bien Niños y niñas ¿Qué le parece Si nos ayudan A buscar A identificar Dentro del aula Cuáles objetos Inician Con el mismo sonido Nos ayudan Profecarme La estoy buscando Es que estoy buscando Y ya encontré una Allá arriba Niños y niñas Pueden observar Allá arriba Profe Raisa Mira Aquí Sí Oh Ahí está Entonces Tú la vas escribiendo Y yo la voy leyendo Muy bien Mochila Vamos a ver Si inicia Con el mismo sonido Mochila Muy bien Aquí tenemos La palabra Mochila Vamos a ver Mochila Mmm Mochila Vamos a ver Qué otros objetos O palabras Podemos identificar Con el mismo sonido Aquí dentro del aula Ya encontré la otra Profe ¿Ya encontraste otra? Sí, allá Mira Excelente Mural Mural ¿Puedes volverlo a decir? Mural Mural Observe muy bien La escritura Mural ¿Cuál otro objeto Inician con el mismo sonido? Mmm Vamos a ver Yo creo que yo vi algo por aquí Profe Carmen Déjame ver ¿Cuál será ese otro objeto? Ah, muy bien Una mascota Entonces Ya ustedes saben niños Ayúdenme Denme en ese apoyo Para yo poder escribir La palabra Mascota Muy bien Observe muy bien Porque ahora Vamos a repasar Cada uno De los sonidos De esas palabras Tenemos aquí Observe muy bien Con el sonido inicial Mejor Mmm Mejor Mucha Mmm Mucha Mochila Mmm Mochila Mural Mmm Mural Mascota 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 Muy bien Profe Raisa ¿Cuántas cosas Podemos encontrar Palabras Objetos Que tienen Sonidos iniciales Iguales Niños y niñas Les invitamos A buscar en casa Esos objetos Que tienen Sonido inicial igual Practicarlo Con la ayuda De un adulto Mientras ustedes Dicen los sonidos Papi y mami Pueden O el adulto Que está en casa Ayudarte a escuchar Para poder decirlo bien Sí Y pueden dibujar Los objetos Que inician Con el sonido Mmm Lo colorean Y recuerden Entrarlo En su caja De evidencia Siempre Identificado Con su nombre Niños y niñas ¿Ya merendaron? Pues aprovechemos Esta pequeña pausa Ya regresamos Porque el aprendizaje No se detiene Seguimos Con nuestra gran aventura ¡Hola niños! Hoy vamos a hablar De otra cosa Muy interesante Hoy vamos a aprender ¿Qué son los sentidos? Sí Los sentidos Son cosas Que tenemos Todos los seres vivos Y que sirven Para muchas cosas Vamos a empezar Por ejemplo Uno de los sentidos Es La vista La vista Sí Lo que vemos Con los ojitos Nosotros tenemos Ojitos Dos Bueno Hay marcianos Que tienen uno ¡Ja, ja, 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 ja! Y qué chiste más malo Bueno Las personas Tienen dos ojitos Y los animalitos Algunos Tienen dos ojitos Las arañas Tienen muchos ojitos Pero con los ojitos Pero con los ojitos Gracias a los ojitos Tenemos vista Sí Y ese Es uno de los sentidos Otro de los sentidos Es El oído Sí El oído El oído Lo de las orejas Sí Todos tenemos orejas Y gracias a las orejas Pues escuchamos cosas Y gracias a las orejas Podemos percibir Sonidos Palabras ¡Lol! Ladridos Sí El oído es muy importante Porque por ahí Nos comunicamos Así que ya sabemos Que tenemos Vista Y Oído Otro de los sentidos Es El gusto ¡Ay! Ese sí que me gusta a mí ¡Ay! El gusto ¡Claro! En la boca Tenemos Papilas Que hacen que nosotros Sintamos a que sabe cada cosa Y sí Cuando comemos Un mono de guandules No sabe a mono de guandules Cuando comemos Un guineíto No sabe a guineíto Y eso es porque tenemos Gusto Ese es otro de los sentidos Sí Pero También tenemos Tacto ¡Ay! El tacto Sí Eso Eso es lo que hacemos con la manita En las manos En mis patitas Tenemos Tacto Sabemos cuando una cosa es suave Cuando una cosa es rugosa Cuando tiene algo encima O cuando es lisa El tacto sirve para eso El tacto es otro de nuestros sentidos La vista El oído El gusto El tacto Y ¡Ah! El olfato Sí Todos podemos oler Por eso Distinguimos diferentes olores Cuando mami está cocinando Tú sabes lo que está cocinando Porque en toda la casa Huele a esa comida Y tú sabes Hoy mami está cocinando Eh... ¡Pollo! Porque toda la casa huele a pollo Y tú lo sabes por El sentido del olfato Así que ya lo saben Hoy hemos aprendido muchas cosas de los sentidos Que son Vista Oído Gusto Tato Y olfato Son todos muy importantes Hablen con papi Y con mami Y prueben a jugar Con los sentidos Jueguen a ver cosas A oler cosas A oír cosas Jueguen a tocar Para sentir el tacto Y coman cosas distintas Díganle a papi y a mami Que les den chocolate Para que sepan El gusto que tiene el chocolate ¡Ja, ja, ja! Y bueno niños ¡Hasta la próxima! ¡Chau! Adivina adivinador ¿Qué será? ¿Qué será? Adivina adivinador ¿Qué será? ¿Qué será? Niños y niñas Hoy les tenemos preparadas Unas adivinanzas muy divertidas Así que por favor Estén muy atentos Yo voy a iniciar Vamos a ver si ustedes logran adivinar Presten mucha atención Es un animal grande Y le gusta comer pescado Y su nombre inicia con la vocal O ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Ya saben quién es? Un animal grande Que le gusta comer pescado Y su nombre inicia con la vocal O ¿Qué será? Oso Muy bien Oso Y la profe Carmen Va a escribir la palabra oso Observe muy bien La escritura Y el sonido inicial Profe ¿Y hay otras palabras Que inician así? Con la vocal O Sí Ojo Oreja Oso Ojo Y oreja Pero yo tengo una adivinanza Que tiene que ver también con animales Pero la mía Pero la mía es un ave Los niños y las niñas Lo conocen porque Come mucho, mucho maíz Y generalmente Se estaciona en los Tendidos eléctricos Sabrán qué es Ustedes saben ya qué es ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? El sonido inicial de la palabra es ¿Qué será? ¿Qué será? Su sonido inicial es ¿Ya saben qué es? Sí Escucha Come mucho maíz Vive o dura mucho en los parques En los tendidos eléctricos Le echa maíz y comienza a picar Y es un ave ¿Ya saben qué es? Sí Paloma ¿Qué tal si le escribo? Sí Déjame ver qué otras cosas Inician con el mismo sonido O cuáles objetos Pueden haber Que inician con ese mismo sonido Déjame ver si yo Ah Pito Pelota Pero yo también tengo otra Otra adivinanza Ay, ay, ay Sí Este es súper fácil Se hace con leche Con harina Y con huevo Y por lo general Estás tiempo Por lo general no Siempre está Y no puede faltar En los cumpleaños Su sonido inicial es ¿Qué será? Vamos a escuchar otra vez Se hace con harina Con leche Con huevo No puede faltar En ningún cumpleaños Y su sonido inicial es P ¿Qué será? P Biscocho Muy bien Biscocho ¿Y cuál ¿Cuál objeto? O nombre Inicia con ese mismo sonido Ah Sí Profe Carmen Sí Beto 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 Profe Carmen Está escribiendo la palabra Biscocho 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 Profe Raisa Tú estás hablando Tú estás hablando de adivinanzas En estos momentos Que tiene que ver con el cumpleaños Que no debe faltar Pero yo tengo una Ah Y esta es la última Esa adivinanza También tiene que ver con cumpleaños Y yo creo que es importante Siempre llevarla Siempre se envuelve Se le da a la persona Cuando tú vas al cumpleaños Se lo entrega a la persona Está envuelto A veces tiene un lazo O un listón Y su sonido inicial es R Su sonido inicial es R ¿Qué será? ¿Qué será? Con ese sonido inicial R ¿Qué será? Esa yo me la sé ¿Te la sabes? Sí Está en los cumpleaños Y se envuelve Se le pone un lazo A veces Se le hace listones ¿Ya saben qué es? Regalo Sí Es un regalo Ay, pero Profe Carmen Dime Regalo Inicia Con el mismo sonido De mi nombre Raiza Regalo Y también De Rose Inicia con el mismo sonido Profe Carmen Sí, inicia con el mismo sonido Regalo Entonces Vamos a leer nuevamente Las palabras Y vamos a ver Con qué vocal O con qué sonido Inician cada una de ellas ¿Están listos? Oso Inicia con la vocal O Paloma Su sonido inicial es P Discocho Regalo Regalo Y su sonido inicial es R Vamos a leerla otra vez Oso Paloma Discocho Regalo Muy bien Oso O O Paloma P Paloma P Discocho P Regalo Profe Raiza Entonces vamos a invitar a los niños y a las niñas a que creen ese hermoso dibujo con estos objetos que mencionamos o esas palabras, esos animales. También pueden buscar objetos si no quieren hacerlo con esto, dibujarlo, colorearlo, escribirle el nombre que es muy importante, su nombre, escríbanle su nombre y el nombre de cada uno de los objetos como puedan y luego lo colocan en la caja de evidencia. Y para practicar su sonido inicial, graben una nota de voz imitando cada uno de esos sonidos y se lo envían a su maestra. ¡Hola niños! ¡Ay, pero qué contento estoy de estar por aquí en el campo, en el medio de las nubes, de la grama y de las flores! A mí me encantan las flores, las flores niños, son flores chulísimas. ¡Ay, qué rico huelen las flores! Las flores sirven para muchas cosas, las flores son de adorno, pero a mí no me gusta que se corten las flores. Me gusta que las flores las veamos en el campo, pero sin cortarlas, sin maltratarlas, porque en las flores se alimentan muchos animalitos. Por ejemplo, las abejas. ¡Sí! Las abejas son mis amiguitas. Ellas van de flor en flor, vuelan a una flor, luego vuelan a otra flor, luego van a otra flor. Como esas flores, miren qué lindas son. ¡Ay, bellas y hermosas! Pues en las flores están los pistilos y en los pistilos está el polen. El polen es un polvillo que se lo llevan las abejas en las patitas y al ir de flor en flor, pues van haciendo el trabajo de reproducción de todas las plantas. Y las abejas, al alimentarse en las flores, después van a la colmena y hacen miel. A mí me encanta la miel. ¡Es riquísima! La miel es dulce, rica y se usa para cocinar muchas cosas. A mí me gusta meter las patitas en la miel y chupármelas todas. Eso es rico y sabroso. Pues todo eso pasa en el campo y pasa en las flores y pasa en las matas. Sí, así que ya lo saben, cuando vengan al campo, pues se fijan en las flores, pueden mirarlas de cerca, no las maltraten, cuídenlas mucho. Y si tienen suerte, van a poder ver a mi amiguita las abejas volando de flor en flor para alimentarse, hacer el trabajo reproductivo de las plantas y además trabajar para hacer la miel. Así que ya lo saben, disfruten del campo. Se lo dice su amigo Firulay. ¡Hasta pronto! Profe Carmen, qué divertidas estaban las actividades del día de hoy. Sí, Profe Raisa, nos divertimos mucho, pero también aprendimos. Sí, pero llegó el momento de organizar nuestro espacio, guardar cada uno de los recursos que utilizaron durante el día de hoy. Hay que recordarle a los niños y a las niñas que todas las actividades que hicimos en el día de hoy deben practicarlo con el adulto que está en casa, colocarle su nombre, la fecha y guardarlo en la caja de evidencia. Algunos, tomarle foto y mandárselo a la maestra. Así que ya lo saben. Hola amiguitos, hola Nico. Hola Luba, hola amiguitos y amiguitas que están allá en casita. Espero que no se estén mojando porque yo vine con mi paraguas que dice así. La lluvia, la lluvia me empieza a mojar, abriendo mi paraguas no me mojo más, no me mojo más. Así mismo yo vine con mi sombrillita porque me estaba mojando por la lluvia. La lluvia, pero a mí me encanta la lluvia. Si por mí fuera yo no hubiese traído ningún paraguas. A mí también me gusta, pero no me gusta mojarme mi pelo. Tu pelo es lindo, no te lo mojes. Gracias. La lluvia, la lluvia me empieza a mojar. Mira, ¿tú sabes cómo se forma la lluvia? Claro que sí, lloviendo. No, Nico, ¿cómo lloviendo? Mira, el calor del cielo, el calor del sol calienta el agua del mar. Entonces, cuando lo calienta, así como cuando sale el agua caliente que bota humo de la llave, al calentar el sol, esa agua del mar, ese vapor sube, ¿a dónde, Nico? Al cielo. Ajá, a las nubes. Y esas gotitas se van acumulando en las nubes hasta que las nubes están así llenitas de agua. Y después, el peso de esa agua cae y se llama... Lluvia, lluvia, lluvia. Lluvia, lluvia, lluvia. Así se forma la lluvia, amiguitos. ¡Guau! Qué interesante, ¿verdad? Lluia, ¿quién te enseñó eso? Porque, mira, yo lo entendí perfectamente. Ahora, yo no entendía nada, nada de eso. Ah, porque sí, porque yo estaba estudiando anoche porque quería saber cómo se formaba la lluvia. Y quería contarle a todos mis amiguitos eso que aprendí. Y a ti. Ay, gracias, Llu. Cuando tú también aprendas algo, me lo dices para que aprendamos los dos. Bueno, mira, yo sí escuché una canción que tenía que ver con el agua. Mira qué dice. ¿Cómo dice? Cuando la veo caer, cuando la veo rayar, cuando la veo, veo, veo. ¿Qué ves? ¿Qué ves? Es el híprido inodoro, insípido incoloro, que recorre mi garganta a ritmo de acordeón. Lluvia es, lluvia es. Ok, Nico. Está bien. ¿Qué fue? ¿No entendiste? No. Bueno, tiene que ver con el agua y la lluvia. Ah, cantada de nuevo. Cuando la veo caer, cuando la veo aurorar, cuando la veo, 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 veo. ¿Qué ves? ¿Qué ves? ¿Qué ves? ¿Qué ves? Es el híprido inodoro, insípido inodoro, que recorre mi garganta a ritmo de acordeón. H2O, H2O. Y lluvia, 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 lluvia es. Porque H2O es agua. Sí. ¿Y el agua es lluvia? Bueno, la lluvia es agua. Claro. Sí. Pues entonces, amiguitos, ya saben, la lluvia a disfrutar de ella, pero no se mojen, porque le puede dar gripe y después nos enfermamos. Sí, con sombrillita. Sí. Hasta la próxima, amiguitos y amiguitas. Adiós, amiguitos. Profe Raisa, llegó el momento de despedirnos. Sí. Pero niños y niñas, recuerden lavarse muy bien las manos y utilizar el gel. Pero también utilizar el alcohol. Y si deben salir, díganle a papi y a mami que le pongan sus mascarillas. Le estaremos esperando a la misma hora por el mismo canal. Hasta la próxima. Adiós. Hasta mañana. Hoy fue un día maravilloso, aprendimos sin parar. Y todos nos divertimos. Pero mañana habrá más. Mañana habrá más cosas que aprender. Mañana nos vamos a divertir. Mañana nos vamos a divertir. Mañana nos vamos a divertir. Mañana habrá más cuentos que escuchar. Mañana nos vamos a divertir. Mañana nos vamos a divertir. Mañana nos vamos a divertir. Mañana habrá más cuentos que escuchar. Mañana habrá más formas de reír. ir. Mañana nos vamos a divertir. Mañana nos volvemos a encontrár. Y todos juntos vamos a aprender. Porque el día de hoy Llevo a sufrir Pero mañana hay más Mañana hay más Entonces hay que venir mañana también Hoy me gustó mucho, mucho, mucho A Ponle gusto Mañana nos volvemos a ver Hasta mañana Mañana habrá más cosas que aprender Mañana nos vamos a divertir Mañana habrá más cuentos que escuchar Mañana habrá más formas de reír Mañana 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 Hasta mañana No solo No, 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 no. CC por Antarctica Films Argentina